Y ahora nos vamos hasta la Sierra Norte de Puebla, con información de mi compañera Katia Vera, en este caso de Venustiano Carranza, donde el deporte en la región pues está rezagado. Saraudi Yoselin Sampayo Cisniega, destacada atleta paralímpica, lamenta que la falta de apoyo por parte de las autoridades estatales y municipales, pues por ese motivo, por la falta de apoyo, han tenido que emigrar a otros estados, incluso a otros países, para destacar en diversas disciplinas. Mejor retomé mi carrera por la falta de apoyo para continuar con el deporte, comentó la atleta. Destacó que desde el 2012 comenzó su carrera practicando deportes como el hostamiento de jabalina, bala y disco, así como el básquet. Ahora es egresada del Tecnológico Superior de Poza Rica en Ingeniería Petrolera. Pero vamos a una entrevista con atleta. Que viven del deporte en España, jugando en la liga más grande que puede haber por España, por equipos españoles, y que han llegado a cambiarse de nacionalidad para poder jugar en unos Juegos Paralímpicos, que son los próximos. En un mes empiezan los Paralímpicos de Tokio 2021, y hay dos mexicanas que jugarán por el equipo de España nacionalizadas por falta de apoyo. En mi opinión, el deporte es lo máximo, es una salida, una alternativa muy buena para cualquier persona, ya sea una persona con discapacidad, una persona convencional. El deporte es una salida excelente, realmente conoces personas, te da todo esto, te da todo, ¿no? El deporte es la mejor inversión que un padre puede hacer en su hijo. Ok, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más? A ver, pues no sé, yo los invito a practicar deporte. El deporte que sea es muy bueno, ya sea gimnasio, crossfit, todo, todo, natación. Es lo mejor que le pueden hacer a su cuerpo, es como que el mecánico del cuerpo, es algo que les puede servir para toda la vida. Y tal vez lo hagan por amor, por querer una medalla o simplemente por salud, es muy bueno. Es lo que yo les recomendaría a todos, que practiquen un deporte.